El municipio de Yucutepeque se ha visto bastante afectado porque muchos vecinos están infectados con el tiro de la chingungunya, por lo que piden a las autoridades de salud que hagan algo para que esta situación mejore. Al Ministerio de Salud, Departamental de Jutiapa, en el cual yo soy del municipio de Yucutepeque, pues ahí últimamente está atacando mucho lo que es esta enfermedad de Chichituya, ¿verdad? Pues es muy bastante preocupante, en el cual pedimos a todos los centros de salud, ¿verdad? Que se preocupen, en especial a las comunidades lejanas, ¿verdad? Las comunidades donde puede llegar ahí alguna comisión a verificar hasta qué extremo está llegando, atacando esta enfermedad de Chichituya, ¿verdad? Mi esposa, pues prácticamente está pasando esta crisis, ¿verdad? Ella me ha preocupado bastante porque se encuentra en estado de que está embarazada, pues, con ocho meses de embarazo, ¿verdad? En el cual me ha preocupado bastante, pues, gracias a Dios ya está pasando sobre esta crisis, ¿verdad? En el cual, pues, así hay bastantes familias, ¿verdad? Algunas personas que, según comentarios, se han puesto malas, se han muerto, ¿verdad? A mí no me consta directamente, pero sí, a raíz de esa enfermedad, ya están muriendo muchas personas en otras comunidades. Entonces, yo les pido a los del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que pongan atención, ¿verdad? Y que pongan en práctica para el señor director de salud de acá de Jutiapa, ¿verdad? Pedirle que pongan en mente en cuenta eso, ¿verdad? Sobre la enfermedad que está asustando, no solo en nuestro departamento, sino que a nivel nacional, ¿verdad? Al gobierno central, ¿verdad? Que él se preocupe, ¿verdad? Algo a los gobernantes departamentales que pongan algo para ver la salud de nuestra familia, ¿verdad? Yo soy vivo en Andea del Jícaro, Yucitepeque. La verdad que me es bastante preocupante ver muchas familias, niños, señoras, ¿verdad? Ancianas, muchos vecinos ahí de a la vuelta. Ya todos están contagiados, ¿verdad? Entonces, con la falta también del Sancuro que está atacando, ¿verdad? Entonces, hacerles el llamado a todos los ministerios de salud, ¿verdad? Que pongan en cuenta, ¿verdad? Porque la verdad, no solo nuestra comunidad está pasando esa crisis, ¿verdad?